¿Cuántas operaciones se puede hacer una persona? ¿Alguien sabe? Desde el momento que te ponen la anestesia, desde el momento que te ponen anestesia, tu cuerpo definitivamente no es un juego. Por riesgo. Nuestro programa, me parece que el año pasado, Sheila Rojas, ¿se acuerdan que tuvo una especie de parálisis facial en el rostro? Te le cayó el labio. Ella juró en este ser que no se volvería a operar. Sin embargo, Sheila Rojas lo volvió a hacer. La reina de los retoquitos, Sheila Rojas, continúa ingresando al quirófano. Y esta vez, por un riesgoso desvío de tabiques. En mi primera operación, mi nariz quedó muy pequeña y mi solución fue rellenarla con ácido hialurónico. Hace más de un año que opté por no hacerlo más y por buscar un especialista en cirugía plástica reconstructiva. Después de pensarlo una y mil veces, me voy a operar la nariz. Deseenme suerte. ¡Ay, no! Hola, hola. Bueno, aquí pasaron 12 horas de mi operación. Obviamente no quería fotos, pero estaba muy, muy contenta porque la operación salió súper bien. Ya les mostraré cómo queda. ¡Me encantó! Sin embargo, lo que Shay Shay quiso dejar en claro es que su nueva nariz no fue por canje. ¿Le creemos? Si alguien por aquí lo necesita, ojo, no me están pagando por publicidad y no lo hago por el famoso canje. ¡Ah! Esta nueva operación ha sorprendido a los usuarios en redes sociales quienes no dudaron en criticar a Shayla. ¿Qué? ¿Otra operación? ¿Qué número de tus operaciones es? Shayla, estás perfecta. No necesitas nada más. Eres bellísima. Muchas quisieran estar como tú. ¡Santo Dios! Que alguien le ayude. Necesita ayuda profesional. ¿Será este caso el último arreglito de Shayla Rojas? ¡Ay, ay, ay! De verdad, de verdad, de verdad que Diosito le ayude para que no le pase nada esta vez porque no es un juego. ¿Cuántas operaciones se puede hacer una persona? ¿Alguien sabe? No sabría. Desde el momento que te ponen la anestesia, desde el momento que te ponen anestesia, tu cuerpo definitivamente no es un juego. Por supuesto. Efectivamente. Puedes operarte, por ejemplo, la nariz varias veces, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de las Mises, hay Mises que se han hecho la nariz, imagínense, con un cirujano y les ha quedado chueca. ¡Eh! Y yo conozco casos hasta tres veces. Se han operado la nariz. No, no. Podrían dar los nombres, Valeria, por favor. No, no les puedo dar los nombres, pero sí les digo que yo conozco casos que tienen muchísimos, muchísimas operaciones a reír. ¿Y quedó bien la nariz después de las tres operaciones? Ya no te queda igual, ¿sabes? Por eso siempre es importante buscar a un buen doctor, porque si te la haces varias veces, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que no es una cosa natural. Aclairemos una cosa, compañeros, que en el caso de Sheila Rojas, ella lo que ha hecho es una corrección. Se ha operado por el doctor Alberto Calvo, me parece que es una inminencia, arreglando muchos problemas de intervenciones que no han sido bien hechas. ¿Cuál es el problema, Sheila? Yo creo que no, justo. Ella dice que le quedó muy pequeñita la nariz y que tenía que rellenarse con ácido hialurónico para que ve una proporción de acuerdo a su rostro. Sí. Me parece que lo que ahora le podrían haber puesto, voy a presumir, es de repente algún cartílago. Pero bueno, vamos a ver las fotos, cómo está. Yo la vi, Sheila Rojas. La última, hace una semana no vi, ¿no? No, que Sheila, Sheila vive, parece hermosa. Yo, en verdad, no lo hubiera hecho nada más, pero sí se rellenaba con ácido hialurónico y ahora hay muchas que no se operan y se ponen al hialurónico para cambiar la forma de la nariz. A ver. Así es, lo que ella, acá estamos viendo efectivamente a Sheila Rojas que hace 16 horas, cuando captamos esta historia, pone aquí además, ¿saben qué me gusta? Que Sheila está asumiendo todo muy bien. Es decir, le dicen que se opera demasiado, que se hace esto, que se hace lo otro, y ella lo toma a la broma. Inclusive pone acá una cajita para que el público pueda comentarle, pueda preguntarle, y nuevamente nosotros acá hacemos la incidencia en que esto habría sido una cirugía reconstructiva con un doctor que es especialista haciendo este tipo de operaciones. Le dice a la gente, tú te ves linda, sin pestañas, y sin cosas en la cara, tu glamour está mejor así, natural, regia. Bueno, ella ya se ha operado varias veces, entonces ella ya ha corregido, creo yo, las cositas que no le gustaban. Ella estaba preciosa. Digamos que es como una Barbie. Digamos al público que el cuerpo parece tallado, señora, no estamos exagerando. Su cuerpo parece una escultura que ha sido tallada a la perfección. Como el de usted, señora. Es impresionante. Bien hecho eso. Sí, claro, claro. Y no debería contarse esta operación como estética de repente. Pantera Rosa, muchas gracias. ¿Cómo no? Mira toda la operación, toda la nariz. Deberíamos contarlo como que es una... No hay retoquito, ¿ah? No, es como que solucionar un problema. No va a estar para la operación. Qué lindo que... Perdón, Cris, lo que pasa es que me encanta que Sheila lo asuma, lo presuma sus arreglitos cuando hay otras que se rasgan las vestiduras porque le dicen que le quedó la nariz media chueca o diferente. Sheila lo asume y yo lo asumo. Quienes nos hemos arreglado, pues está bien, lo tomamos con relajo. No es para hacer un caos. Pero lo asume, lo asume porque yo considero que si hubiera sido un retoquito estético... No hay retoquito. De repente no lo decía. Ha sido... Reconstrucción. Ella ha hecho una reconstrucción. Ha tratado de solucionar un problema. Por eso creo que lo expone, porque seguramente le... Bueno, bien por ella. Ojalá, ¿no? Que quede, como digo, hermosa y que tenga mucho cuidado con qué médico, porque no sé, no se los esperamos. El doctor Alberto Calvo. ¿Cuántas veces se puede operar una persona? El doctor Alberto Calvo. A Pamela Franco, perdóname, que le pasó algo parecido, ¿no? Que tuvo que recorrer. No, a Pamela tuvo un golpe y de una operación que estaba muy bien hecha. Ay, triste. Y se volvió a hacer... No, claro, fue un golpe que... No, a ver, para que se lo entienda. Ella se operó, quedó bien. Ya. Tuvo un golpe y se malogró su... ¿Ves por qué te digo? Y volvió a operar. La gran mayoría diseñó mucho la cirugía de la nariz porque tenía desviación de tabique. Por favor, nadie. Pero, perdón, perdón. Se arroja como cuando hace la manga rástica y dice que se hicieron la besita. Perdón, perdón. ¿Recuerda? Hubo una época. Perdón. No, no, no. Yo me hice la operación. Yo me hice la operación. Es más bien acá, mi doctora. La doctora que estuvo acá, la doctora Arroyo. Ya. No, Arroyo. No lo quise decir ese día porque no era el tema. Ella, yo me fui a operar en su clínica. Fue por triple factura y duró mi operación tres horas y estuve casi 15 días con tapones. Ah, Cristian, ¿tú te has superado la nariz también por un golpe? Sí, la chabela también. La chabela también. Ah, no, yo pensé que era algo estético, ¿no? No, no, no. Lo mío fue fractura tras fractura tras fractura. Fue en combate. Ya, pues. Cuando venga la doctora se van a dar cuenta que mi nariz era un... Pero ese día que estaba acá la doctora no le dijiste nada. Porque era un tema... Yo lo consulté, pero era un tema fuerte. No, vamos ahora a un tema fuerte. Agárrate, dice Valeria Plaza. No, vamos con la tranquilidad porque ella no está acostumbrada. Venga, viene...